Cinturita 10 Perfecta de la cabeza a los pies Como se mueve, menea bien La cosa más sexy que he podido ver Es el dueño del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más, más Dame más, quiero más Move your body Vete más, más, más Dame más, quiero más Move your body Vete más Cuando le pido más La conocí En el miedo de la pista vino donde me Como se mueve Siento morir La cosa más sexy que podría existir Es el dueño del lugar Con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más, más Dame más, quiero más Move your body Move your body Vete más, 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 más Dame más, quiero más Move your body Vete más Cuando le pido más Cuando le pido más Como se mueve, menea bien La cosa más sexy que he podido ver Es el dueño del lugar Donde ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando le pido más, más, dame más Quiero más, move your body Pégate más, 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 dame más Quiero más, move your body Pégate más Oh, oh, hey, cuando le pido más Oh, oh, oh Oh, hey, cuando le pido más Gracias.